Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano, que me fuera íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y de aplastamiento. Suerte, argentinos. Suerte, suerte por todos los latinoamericanos, por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina. Chao.